buenas noches buenas noches auditorio de línea directa una nueva historia se escribe con la persona que pues en días pasados el pasado 10 de noviembre para ser exactos fue vídeo grabado pues en una persecución por agentes de la policía municipal y el cual secuestró un autobús con todo el pasaje pues hoy nuevamente da de qué hablar esta persona luego de que llegara por sí solo en una pulmonía al hospital de la zona Héctor González Guevara el seguro de la avenida Ejército Mexicano pues en estos momentos elementos de la Guardia Nacional lo están resguardando incluso la persona no puede ser ingresada en estos momentos hacia el área de atenciones por no ser un derecho a viento y sobre todo porque ya viene atendido de el hospital general ahí podemos apreciar cómo el personal está acercándose al sitio están a reserva del arribo de la policía de investigación de el estado para continuar con las diligencias en torno a esta persona quien repetimos llegó por sí solo a bordo de una pulmonía es decir se escapó del hospital general se escapó del hospital general donde estaba aparentemente resguardado por la autoridad correspondiente y aquí se encuentra en estos momentos a las afueras del seguro de la avenida Ejército Mexicano esperando pues que pues ya ahí podemos ver que ya está siendo ingresado a hacia el área para recibir las atenciones correspondientes repetimos esta persona que puso en jaque a la autoridad del pasado día 10 de noviembre pues unos momentos más vamos a tener información completa en el portal de línea directa